Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de, ya lo sabes, inversionista de historias. Espero que estés bien y que tengas una semana fenómenal. Como pueden apreciar, estoy aquí acompañado de una amiguita muy especial. Bueno, me gustaría pedirles disculpas por haber... haber... me ausentado un tiempo y es porque estaba con temas de estudio y bla 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 bla. Pero a ustedes no les importa. Y me gustaría hoy día hacer un ejercicio que, me imagino que a muchas personas les parece, les debe pasar lo mismo que a mí. Es ir a una librería y no saber exactamente qué libro llevarse. Obviamente partiendo desde la perspectiva de que tenemos cierta cantidad de dinero para poder acceder. No como yo, que a veces hay que explicarlo, pero ya es otro tema. Cuando uno tiene cierto dinero y quiere saber qué libro comprar y no sabe, estás como en la decisión y... y por eso hoy día quiero ayudarte en ese sentido. Es por eso que te propongo dos alternativas. Imaginémonos que estamos en la librería y nos gustaría llamarnos El Mundo Azul de Albert Espinosa. Un autor que ustedes, como han visto en mis reseñas, es totalmente increíble. Y la otra opción que tenemos es Todas las Adas del Reino de Laura Gallego García. O sea, dos autores simplemente fenomenal. Pero, ¿Cuál me llevo? ¿Cuál? ¿Qué hago? Bueno, en este capítulo te mostraré qué podemos hacer. El Mundo Azul nos cuenta la historia de un hombre que automáticamente le dijeron de que se iba a morir. Un inicio bastante duro para él y en el proceso de estar en el hospital, siempre en la temática de Albert Espinosa, este tipo se da cuenta que tiene una oportunidad diferente y es ir a una isla a vivir los últimos días de su vida antes de morir. En esta isla conoces una serie de personas con distintas capacidades, distintas visiones sobre lo que es la muerte y... y en el proceso también trabaja con el concepto de cómo vivir una vida cuando sabes que te quedan muy pocos días. Es un libro que tiene más allá de 200 páginas, que viene de la editorial Grijalgo, como siempre, y que cuenta con el auspicio, como siempre, de la editorial Bingo Random House. Y la otra opción es Todas las Adas del Reino de Laura Gallego García. El libro nos cuenta la historia de una hada que, como ustedes me imagino, espero que sepan, generalmente las hadas viven en su reino, pero llegan a este mundo a tratar de ayudar a los seres humanos, porque siempre estos tienen problemas, siempre tienen dificultades. Algunos quieren ser príncipes, se enamoran del reino correcto, desean ser caballeros, desean tener aventuras. Entonces estas hadas madrinas siempre vienen a ayudar a conseguir sus deseos. Pero el problema de esta historia es que Kamenia, una hada madrina, recibe alejado de otra hada. Y esta le dice de que por favor lo ayude, porque la verdad es que las condiciones para él no están muy bien. Primero, porque él trabaja desde el establo de una princesa y él se ha enamorado de ella. Él no tiene ninguna fama, no tiene ninguna oportunidad, pero nada, nada, cero, cero oportunidad de estar con la princesa. Y a pesar de eso le pide a la madrina que lo ayude. Y la otra complicación es que la princesa es una mujer moderna y no quiere estar absolutamente con nadie. Por lo tanto es bastante trágica la opción que tiene esta hada madrina de tratar de ayudar a su hijado, que no tiene muchas posibilidades, y la princesa que tampoco tiene muchas posibilidades de estar con ella. Es un libro diferente al libro moderno que viene a refrescar la visión que tenemos de los cuentos clásicos, que ustedes me imagino habrán visto en ocho a ocho. Ahora la pregunta es ¿Cuál me llegó? Bueno, si tú quieres un libro corto de una lectura rápida para poder leer en transporte, si no dispones de mucho tiempo gracias a tus estudios, te recomiendo el libro de Albert Espinoza. Un libro que ayuda muchísimo a darnos cuenta frente a cómo es la realidad, frente a las limitancias que tenemos hoy en día y cómo podemos dar un refresco a la forma en la que estamos viviendo la cotidianidad. Además trae un tema muy tropical, ideal también para las vacaciones de invierno, si tú estás en algún lugar caribeño o algo por el estilo, este libro realmente va a encajar con tu actual estado. Mientras que Todas las hadas del reino es un libro que requiere un poco más de tiempo, gracias a que tiene más de 400 páginas, requiere una lectura comprensiva, pero una de las cosas que ayuda muchísimo a la lectura es que los capítulos son muy cortos, no tienen más de dos páginas, por lo tanto si tú no dispones de mucho tiempo pero quieres disfrutar del libro un poco más que el otro, te lo aconsejo. Yo, en lo particular me han gustado los dos, los dos han sido fenomenales, cada uno ha llegado a un momento ideal para mí, pero si tuviera ese que elegir, creo que por tiempo, solamente por tiempos de estudio y por mi actual situación universitaria, creo que me quedaría con este, porque no dispongo de tanto tiempo como cuando tuve que leer este de forma un poco más apurada. Entonces, estos son los libros que les presento y espero que cuando se enfrenten a ellos en una biblioteca puedan ustedes decidir cuál es el que más les gusta, pero aquí esta ha sido mi recomendación. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Inversionistas Historias, espero que estén muy muy bien y no olviden que cualquier sugerencia, duda, comentario, acá abajo en los comentarios, no olviden darle like al video y por sobre todas las cosas compartirlo y suscribirse. Así que hasta el próximo capítulo de Inversionistas Historias. Chao, saludo por su casa. Chao, saludo por su casa.